A falta de hacerse público una vez se ultiman los últimos retoques, el plan de seguridad de semana santa de 2017 ha sido tratado este jueves en reunión de los colectivos implicados en él, siendo así la primera vez que de cara a estas fiestas queda registrado por escrito con el fin de conseguir una mayor coordinación. En breve todas las medidas serán publicadas, entre otras se ha adelantado el aumento de horas de calles cortadas al tráfico así como la posible contratación de un servicio de grúa. A la reunión han asistido representantes políticos como alcaldesa y concejal de seguridad, el jefe de la policía local de Marchena y sargento del cuartel de la Guardia Civil de Marchena, director del centro de salud, empresas privadas de seguridad y también los medios de comunicación. Ya la policía local tenía una base de un plan de seguridad de los años anteriores pero este año se ha querido plasmar por escrito el plan de seguridad que ahora vamos a ultimarlo, vamos a hacer una reunión. Aquí el sargento de la Guardia Civil, el jefe de la policía local Juan Antonio y los responsables del centro de salud. Una reunión de coordinación en la cual vamos a estudiar este plan de seguridad que se ha creado, vamos a ver los flecos que pueden ultimarse para que todos tengamos una Semana Santa digna y una Semana Santa segura. Nosotros vemos muy positivo este tipo de reuniones ya que normalmente la Junta Local de Seguridad aquí en Marchena se suelen celebrar las vísperas previas a la Semana Santa pero este año hemos decidido como novedad hacer esta reunión también de coordinación de seguridad de los cuerpos de seguridad tanto con centros de salud ya que la Semana Santa es una semana que Marchena tiene una afluencia bastante grande de público, hay bastantes personas por la calle, recibimos bastantes visitantes de otros pueblos de la comarca, entonces tenemos que tener un plan de seguridad y un plan de coordinación entre policía local, guardia civil y centros de salud en el caso de que ocurriera algo. No tiene por qué ocurrir, normalmente aquí la Semana Santa no tenemos nunca ningún tipo de incidencia, pero todos estos flecos y todo este tipo de planes de seguridad lo tenemos que tener atados. Agradeceros a todos vuestra asistencia, vuestro interés una vez más por asistir a estas reuniones de seguridad que siempre se han hecho con motivos de la feria pero que este año como ha dicho mi concejal se hace para la Semana Santa y además se plasma aunque siempre ha habido plan de seguridad pero se ha hecho ya un poco más como protocolo y documentado a los medios de comunicación por asistir y ya sólo queda invitar a todos los visitantes de los pueblos vecinos y a los propios marcheneros y marcheneras a que conozcan y disfruten de nuestra Semana Santa que es patrimonio cultural y que esperemos que haga buen tiempo así que muchas gracias. Por otro lado se añade que las necesidades del Consejo de Hermandades y Cofradías de Marchena ya han sido recibidas y serán tenidas en cuenta igualmente. Añadir a todo esto que el Consejo de Hermandades nos pide al Ayuntamiento una serie de necesidades para que la Semana Santa se lleve a cabo tanto en las otras áreas como en el servicio de jardinería, de limpieza o servicio de obra para retocar un poco lo que es los monumentos, adesentarlos, servicio eléctrico, retirar cables, retirar un poco algunas señales incluso que también estorban el recorrido de las cofradías. Nosotros en este plan de seguridad lo vamos a reflejar. Después así, cuando terminemos la reunión hecha, la Jefatura de Policía se lo trasladará también al Consejo de Hermandades para que haya una coordinación plena y tengamos una Semana Santa segura y acorde también con las necesidades que ellos nos piden como otros años. Se adelanta con algunas medidas novedosas el aumento del número de horas en las que las calles más centrales de Marchena estarán cortadas al tráfico en los días de procesiones. También se llama al cuidado de los ciudadanos ante posibles robos, sobre todo en casas particulares. Y se destaca desde el Centro de Salud que la Semana Santa de Marchena, a nivel de incidencias de este tipo, suele ser tranquila. Por parte de Policía Local, añadir que efectivamente el embrión del plan de seguridad ya está creado. Simplemente con la reunión que vamos a mantener hoy y la coordinación de todas las fuerzas y servicios sanitarios y vigilantes que estamos aquí hoy convocados, pues vamos a ultimarlo. El plan de seguridad creo que va a tener bastante buena aceptación. Va a ser un poco novedoso este año, puesto que vamos a incidir muchísimo en lo que es que el tráfico rodado quede totalmente fuera de las calles por donde van a procesionar las hermandades, desde bastantes horas antes de que empiecen las procesiones. Y por lo demás, esperemos que sea una Semana Santa tranquila, como ha dicho el concejal. Todas las peticiones de las hermandades se han tenido muy en cuenta a la hora de elaborar este plan de seguridad y poco más que añadir. Un problema al margen de la Semana Santa, pero que se da en Semana Santa, al igual que se da en otras festividades como en ferias, son los robos, aprovechando que la gente está en otros menesteres o que sale más a la calle y demás. ¿Eso ya estaremos pendientes para coordinarnos por lo demás? Nosotros, realmente, en la Semana Santa de Marchena no solemos tener incidencia. Suele ser una Semana Santa tranquila y, salvo excepciones, lo único es que hay mayor acumulación de personas en la calle y lo que sí demandamos siempre de los cuerpos de seguridad es la indicación de las calles cortadas para que, en caso de que tengamos que asistir a alguna emergencia, sepamos por dónde o por dónde nos tenemos que tirar. En cuanto a los teléfonos de asistencia, básicamente son los mismos. Como no hay teléfonos especiales, Salud Responde lo conoce todo el mundo, 902 50 50 60 y cualquier emergencia nos localizan inmediatamente. El centro permanecerá abierto, si no me equivoco, bueno, seguro. De lunes a miércoles, en horario normal, de mañana y tarde, consultas habituales y, a partir de las 8 de la tarde, el horario de urgencia es jueves, viernes, sábado y domingo. Evidentemente, servicio de urgencia desde las 8 de la mañana a las 8 de la mañana, ininterrumpidamente. Contamos con los mismos equipos porque, lamentablemente, la posibilidad de ampliar plantillas está contemplada dentro de los recortes, pero, bueno, siempre tenemos la posibilidad de demandar asistencia en caso de una emergencia excepcional de cualquier miembro de otra zona del área. Otra novedad anunciada, pero aún por confirmar, es la posible contratación de un servicio de grúa por parte del Ayuntamiento solo para estos días de Semana Santa. Una de las novedades que vamos a tratar en este plan de seguridad es el tema de... estamos estudiando que tenemos un par de opciones y vamos a ver si tendría viabilidad el hacer una contratación de servicio de grúa, de retirada de vehículos, pero solo para la semana de la Semana Santa. Entonces tenemos que ver la forma que lo vamos a coordinar ahora en esta reunión, si la podemos meter dentro, incluirlo dentro de este plan de seguridad. Añadir que este año, ya que estamos planteando también el servicio de grúa, vamos a ver si tiene viabilidad, vamos a ser estrictos y vamos a tener tolerancia cero con los vehículos que estén mal aparcados en las carreras oficiales en los recorridos de las hermandades, abriéndole expedientes sancionados a cualquier vehículo que incumpla los horarios de la normativa que se va a plantear en este plan de seguridad. Va a estar correctamente informado para que no haya pie a duda por ningún usuario. Vamos a tener tanto vallas como seguridad privada, como cartelería y así estará también los días previos informados de este plano y este corte y estos horarios en los medios de comunicación. La Oficina de Turismo también permanecerá abierta todos los días, incluidos los festivos, y en breve se repartirá cartelería y se hará público a través de los medios de comunicación de todas las medidas incluidas en este plan que puedan afectar a los ciudadanos en temas sobre todo de circulación de tráfico.